El anuncio más esperado de Kerem Bursin en el Día de San Valentín. En el marco de esta jornada especial, el actor hace oficial su nuevo compromiso. Kerem Bursin vive un momento especial tras finalizar su historia junto a Hafsanur Sankatután en Yakokseversen. El intérprete vuelve a emocionar a sus seguidores por medio de un esperado anuncio, el cual han dado a conocer este 14 de febrero, en el marco del Día de San Valentín. En las últimas horas, Kerem Bursin ha mantenido expectantes a sus miles de seguidores alrededor del mundo, ya que venía anunciando en sus redes sociales que tiene una emocionante noticia para compartir en los próximos días. Ahora, se ha hecho pública una importante novedad para el ex de Hande Ersel. Me atravesaron el corazón el Día de San Valentín, escribió la cuenta de Instagram de Eflatun, la nueva película que tiene como protagonista a Kerem Bursin, y que ya ha oficializado su fecha de estreno en cines. El talentoso actor estará de regreso en la pantalla el próximo 29 de marzo. El nuevo estreno de Kerem Bursin. Si bien el estreno de Eflatun en salas comerciales tendrá lugar en Turquía, el país de origen de Kerem Bursin. Los fanáticos que el intérprete tiene alrededor del mundo esperan con ansias que pronto puedan conocer el flamante trabajo del artista en sus respectivos países. ¿Vo a mí de los는데ores? Gracias.